Los presidentes de Ecuador, Lenín Moreno y de Honduras, Juan Orlando Hernández, se reunieron en Quito para estrechar la relación bilateral entre los dos países. El mandatario de Honduras expresó el interés mutuo para que concluya pronto la negociación de un acuerdo comercial de alcance parcial. Muy importante fortalecer nuestras economías, nuestra relación comercial, de tal manera que ya se ha fijado hoy, una fecha muy clara para poder llevar a cabo estas últimas reuniones. La cita entre los gobernantes también permitió una reunión entre Rocío González de Moreno y Ana García de Hernández, las primeras damas de Ecuador y Honduras, quienes intercambiaron experiencias sobre programas de asistencia social que llevan adelante en sus respectivas naciones. El jefe de Estado de Ecuador recordó que Ana García conoció de cerca la misión Manuel Espejo en favor de las personas con discapacidad. La primera dama inmediatamente acudió a Ecuador para nutrirse de nuestra experiencia y llevó la experiencia y la convirtió en Honduras para todos, en Honduras para todos que es un programa con mucho éxito actualmente y que ha valido al presidente pues también el cariño muy especial de un pueblo agradecido. Antes de su fugaz visita a Quito, el presidente Hernández y su comitiva visitaron Lima para reunirse con el presidente peruano Pedro Pablo Kuczynski. Tras concluir la reunión en Ecuador, retornaron a Honduras.